Buenas tardes, en el día de hoy vamos a realizar una manualidad expresiva. La actividad que escogí en el día de hoy es una silla hecha con palitos de paleta. A continuación les voy a mostrar los materiales que utilizaremos en esta actividad. Vamos a utilizar silicona líquida, palitos de paleta, un exacto, una regla y un lápiz. Primero vamos a proceder a pegar los palitos de paleta para acelerar el paletado. Luego nos va a quedar de esta manera, nos quedaría de esta manera. Luego procedemos a hacer el asiento, que nos quedaría de esta forma. Después unimos las dos partes, los paletas con el asiento y nos quedaría así de esta forma. Luego le colocamos las palitas delanteras y nos va a quedar la manualidad de esta forma. Bueno, esta es la actividad del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias.